El gobernador Cuomo ha dicho que él no va a permitir que en ningún momento se sacrifiquen vidas humanas por un signo de dólar, haciendo referencia a que muchas personas están insistiendo en que hay que abrir la economía porque aparte de la crisis de salud, pues obviamente también hay una crisis económica. Pero él dice que siempre le dará prioridad a lo que son las vidas humanas. Y bueno, vamos ahora con el gobernador de Illinois, que está muy preocupado porque él dice que él necesita 1.100.000 máscaras para lidiar con la crisis de salud y sin embargo apenas ha recibido 400.000 por parte del gobierno federal. Él le ha pedido al gobierno de Trump también guantes y batas y dice que solamente ha recibido un 10% de lo que necesita y está tratando de prepararse para lo que viene, para lo que se llama la cúspide de enfermos que llegará en unas semanas y será cuando él necesita estar equipado. Él repite lo mismo que el gobernador Cuomo de Nueva York que dice que Illinois se está compitiendo con otros estados y hasta con el gobierno federal para comprar estos productos tan necesarios en los mercados y que lo que tiene que pasar es que el gobierno federal tiene que instituir una línea sola para que todo se canalice a través del gobierno federal y luego se le reparta a los estados. Él dice que necesita unos 4.000 ventiladores y que el vicepresidente Pence le dijo que según los modelos que tienen hasta el momento que Illinois solamente va a necesitar 1.400. El gobernador está en desacuerdo pero dice, bueno, por lo menos si me van a mandar esos 1.400, mándenlos ya, pero dice que hasta ahora tampoco lo ha recibido. Los ambientalistas aseguran que el planeta es el principal beneficiado de la pandemia y que vivir en un ambiente contaminado podría ser incluso más peligroso